Ya Barna lo conocíamos previamente como un centro de capacitación de alto nivel para profesionales. Tenemos una amiga que había hecho cursos en Barna. Fue quien vio el pensum del BBA. Cuando lo vio nos lo presentó y desde que lo vimos nos encantó el pensum. El pensum se adaptaba a lo que queríamos para nuestros hijos. Era un pensum actualizado, muy diferente a todo lo que se ofertaba o que hayamos visto hasta el momento. Inmediatamente lo vimos, mi esposo y yo tomamos la decisión y no lo dudamos. Era lo que estábamos buscando y creo que un poco más. En el caso de los hijos nuestros siempre han visto nosotros la parte de negocios y fue una decisión de ellos. Fueron ellos que nos plantearon, queremos estudiar negocios. Y cuando vimos la opción de Barna y lo que ofertaban fue amor a primera vista. Fue una decisión que se tomó en conjunto entre ellos que querían hacer negocios y nosotros que queríamos la mejor opción educativa. Por eso utilizamos el BBA de Barna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!